Al seno de la Comisión Regional de Pátzcoro, Sirahuén, se proyecta la inversión superior de $2.000 millones de pesos para realizar acciones que ayuden a la preservación ambiental de la cuenca del lago de Pátzcoro. Este recurso se aplicaría en el saneamiento de agua, recuperación de manantiales, reforestación y acciones de conservación de suelos, desasolvo de canales, drenes y manantiales, así como el manejo de residuos sólidos y la cultura ambiental. Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cambio Climático, Semarnac, adelantó que este es un programa similar al que se había puesto en marcha de la misma cuenca en el ejercicio de 2010, cuando los presidentes e instituciones de gobierno proyectaron operar $506 millones de pesos, meta que se pudo cumplir en un 60%. Pero esta vez, asegura el secretario, no queremos repetir inconvenientes que se vieron en aquel programa, como construir plantas de tratamiento en predios de particulares o los proyectos no se aplicaron a cabalidad o no se ejecutaron como estaba programado para evitar esos obstáculos, le vamos a pedir a la Comisión Estatal de Agua y Cuestión de Puenca, SEAC, así como la Comisión Nacional de Agua con Agua, nos facilitan una relación de anomalías que se registraron en ejercicios anteriores, lo que ayudará a tener en cuenta las observaciones y evitar que se fuguen las inversiones destinadas a la recuperación ambiental. En la mesa, los integrantes del Consejo de la Cuenca señalaron que habría dificultades de inversión desde algunos municipios, ello debido a que los laudos que atrasan desde hace dos administraciones, o porque otros tienen deudas con la Conagua y no pueden aprovechar algunos programas hasta que se pongan al corriente.